Buenas noches, honestas, pintas y jameras. Esto parece mi outfit de noche, de fiesta. Bueno, y vamos a grabar. Os voy a grabar, he venido de casa de unos primos, he pasado la noche buena con unos primos, gracias a Dios, que no la he pasado sola. Mirad, tengo la garganta bonita y todo de todo, lo hemos atado y hemos chillado. Y he venido, me han traído esta tarde y me iba a disculparme. Y resulta el día de los regalos de Navidad que me había dejado el papá Noé. Mirad todo lo que me han dejado. Cuando abro la puerta de casa y me encuentro honesto, honesto. Fijad todo lo que me ha dejado papá Noé. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues os voy a enseñar los regalos de papá Noé. Vamos a la hora. Estoy agachada. Veo mucho de papelería. Veo mucho de papelería. Que me encanta. A ver, voy a retirar aquí. Bueno, se me cae todo. ¡Guau! Mirad. La hicieron para dibujar, porque ya dibujo en la acuarela. La hicieron para dibujar. ¡Guau! Una haja de papeles. Mirad qué maravilla. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí porque si no, no lo puedo enseñar. ¡Hala! ¡Hala, hala! Una haja de acuarela. Mirad. Mirad qué preciosidad. Y mirad qué olor. Anda, tiene dos pisos. Mirad. Qué preciosidad. Con esto voy a hacer maravilla de dibujos. Ya grabaré vídeos haciendo dibujos. ¡Guau! No, es muy fácil para dejarlos. ¡Hala! La agenda más preciosa. Mirad. La vamos a abrir. Si puedo. Pues eso, está en casa de unos primos. Me llamó mi prima. Y me dijo, Alicia, eres una prima que es de la misma edad que yo. Y hemos sido amigas toda la vida. Y me dijo, Alicia, estas navidades no las pasas sola. Mira, te vienes con nosotros. Y yo me apunto a un bombardeo con mi gente. Y no hemos pasado de maravilla. ¡Hala, qué pasada de agenda! Mirad qué bonita. ¡Hala, hala! Qué preciosidad. Mira, voy a echar un vistazo. Bueno, pues aquí tengo que apuntar mis cositas, mis eventos para el año que viene. Y este otro, ¡guau! Estos cuadernos los utilizo yo para dibujo. Mirad qué bonito. El color, el color que me gusta. Rosita. Bueno, pues esta tanda ha sido guapa. A ver. Vamos a por más cositas. Todo de papelería. Es todo de papelería. ¡Hala! Un parche de bolígrafo. Estos son para dibujar. Para hacer agua de las. Los micros. Que no me salía. ¡Hala! Mirad. Y los guapos. ¡Hala! Y un guapos. ¡Vamos, давайте! Anda de la chica esta. Mira. ¡Qué pasada! No se si la veréis a algunos. Mira qué bonito. Esto es para hacer. os voy a dar el video eh con las cositas que me han traído y libros más libros a la caque ya tengo la estuda de sobra para todo el año esto es papá noel eh esto me lo ha traído papá noel vamos a ver otra cosa a ver esta bursa uh mirad que bolsa más bonita esta es libros también ah la más libros el sonido de la naturaleza parece un libro guapo y nuevo anda y el rey blanco de Juanjo me he jugado y esto otra agenda ala mirad que preciosidad que colores han acercado en los colores uy 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 y guanta papelería ah ahí ya viene cosita de maquillaje también también hay cosita de maquillaje aquí hay cosita de maquillaje hay mezclado bueno ah esto es de maquillaje esto todo es de maquillaje de cosas de belleza también me han traído cositas de belleza desmarque de uñas del color que me gusta pinta labios y sombra de ojos y ya me estoy empezando a pintar los ojos maquillaje bueno bueno como se ha cortado a pato eso es muy buena hola 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 vaya paquetoncio este de del tema de buco mamma mía vaya paquetoncio lo que os digo me voy a cortar de maravilla lo voy a poner aquí en la silla pues si no no lo voy a enseñar madre mía lo he más traído a pato mirad este set para dibujar pinceles madre mía más libros y más pinturas pinturas patrílicas ala ya tengo para dibujar un set de pinturas patrílicas y mirad de colores más preciosos pues ya tengo material para dibujar las voy a meter aquí el nervo es ahí y los tombo estos wow que pasada y más libros más libros estos estos no son muy buenos es que pasión en la varía wow pasión en la varía y este es plástico o artículo parece obra celestia de pedro alalcón el sombrero de principos y el escándalo relatos pues nada amigos de youtube si os ha gustado mi gran muestra de regalos de papá noé con estas pintas suscribiros a mi canal activar la campanita y y no veáis mucho ah en nochevieja también tengo planes en nochevieja también tengo planes pero eso lo digo después de nochevieja no se me vayan a jodobar como os lo he dicho hasta el año que viene amigos de youtube veí